Sí me escucha, hermano. Ok, ahora sí, dime. Cuéntame. Te digo que estaba aquí, hermano, conviéndolo, vi que usted estaba con... Al momento que usted me estaba preguntando, me preguntando, yo digo que sentía acá como eso grande del contrato de mí, como que había una compresión sensible, que incluso cuando usted empezaba a ir como que no quería morir. Pero como que en ese momento me sentía presionado. ¿Te sentía qué? Me sentía presionado. Me sentía como... Como que me sentía amenazado, con miedo más que nada. ¿Y qué pasó? Ahorita cuando usted empezó a ir, o sea, yo como que estaba arraigado, en mi mente estaba diciendo que se fueran. O sea, como que no querían, como que querían, no querían. O sea, yo en mi mente estaba hablando de que no debía quedar. O sea, yo en mi mente empecé ahora ahí a reprenderlo como que se fueran. ¿Y qué pasó? Ahorita en mi personal me van a decir, tranquilo. Pero le digo que sí, y tengo miedo, hermano. Sinceramente como que siento miedo. ¿Todavía? ¿Tiene miedo ahora, miedo? Como que siento miedo, hermano. De incluso ayer... Ayer, hermano. Lo vi que hay una persona que en mi cuarto como que está vigilando. Ok. Bien. Bien, eso fue ayer, ok. Pero ahora, ¿tú tienes miedo? ¿Siente miedo ahora? ¿Siente miedo? Ahorita ya no siento miedo. Solamente que como que en el momento que usted estaba presionando, como que me metí, que me querían meter miedo de que ellos van a continuar ahí. Ok. ¿Y se te fueron? Sí, hermano. Yo en lo personal estaba queriendo arraigarse, a quedarse ahí. Ok. ¿Pero usted te quitó? ¿Te fueron? Sí. Me siento tranquilo, hermano, realmente. Amén. Eso te liberó, hermano. De hecho, usted cuando me empezó a estar en la espalda, cuando usted se fue, como que yo sentía incluso a la respiración, incluso la tenía como presionada también. Y incluso cuando usted, por ejemplo, empezó a decirle que me soltara, e igual incluso empezó a sentir que empezó a fluir más. Yo utilizaba un líquido que se llama higarín para lo que es respirar. De hecho, ahorita, mi, 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 mi respiratoria es igual, ¿te entiendes? ¿Cómo? Lo que era mi vía respiratoria, porque estaban presionados, y ahorita no presionados, ahorita, 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 aquí lo siento que puedo respirar bien. Amén. Jesús te liberó y sano completamente. Amén, hermano. Está totalmente libre. Amén. Gloria a muchos años, muchos años, tú sufriendo, hace muchos años, tú sufriendo, ¿no? Sí, hermano, una persona tiene mucho tiempo. Dale la gracia, mi Señor Jesucristo, dale la gracia a Jesús, ahora, dásela. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo, Jesucristo. Gracias, Señor. La honra y gloria a Jesucristo, mi Señor, gracias a mi Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No tiene nada así. Gracias, Señor. Amén, que te continúe pegados a ti, Jesucristo en que ahí. Amén. Que tu gloria pueda dejar la paz, sin la vida, amén. Que tu gloria sea para alante, al mes impulsos en Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a mi Señor, Jesucristo.